Si eres de las personas que practican la ley de atracción y visualizas y sientes emoción de vez en cuando al imaginar tus deseos ya cumplidos y evitas, por ejemplo, ver las noticias de televisión, de la radio o de los periódicos para no ver cosas negativas y te alejas de las personas tóxicas y negativas y procuras estar positiva y aún así no consigues eso que tanto deseas o eso que tanta falta te hace es porque estás fallando a la hora de recibir. Desde el momento en el que tú pides al universo, con tu imaginación, sintiendo y deseando eso que quieres el universo sabe de sobra lo que tú quieres, sabe de sobra lo que tú quieres materializar sabe de sobra por tus pensamientos y tus sentimientos lo que quieres que te traiga y lo que quieres ver hecho realidad pero tú estás poniendo continuamente un obstáculo para recibirlo cada día se te envía ese paquete pero tú no lo recibes porque te empeñas en pedir y pedir solamente y visualizas y visualizas a diario a veces forzando esas visualizaciones pero no consigues vibrar en la frecuencia de ese deseo porque tú lo estás impidiendo porque solo te permite ser feliz cuando consigas eso que estás pidiendo y si no te permite ser feliz ahora no conseguirás vibrar correctamente para recibir tu pedido si tú eres feliz ahora atraes todo lo que deseas pero si no eres feliz ahora alejas todo lo que deseas tienes que desapegarte de tus sueños, de tu deseo, de tu objetivo debes desearlo y visualizarlo solo cuando lo sientas cuando disfrutes haciéndolo, cuando sientas de verdad porque el sentimiento, la emoción, el sentimiento y la emoción son la energía para materializarlo y seguro que ya tienes materializado eso que deseas el auto que quieres, la casa que quieres, el negocio que quieres, la salud que quieres o incluso la pareja que quieres o también la cantidad de dinero que quieres que te llegue pero no lo recibes en tu realidad y cuando algo se desea mucho posiblemente porque se vive en escasez al desearlo mucho no te relajas, no lo liberas no dejas que te llegue no dejas que el universo te lo entregue si estás pasando por una crisis económica en tu vida y has pedido mucho dinero lo único que te falta es liberarlo debe no importarte en qué momento llegará debes tener la fe ciega, la creencia ciega sin ver de que te llegará y de que nunca llegarás a quedarte sin nada primero debe existir la fe, la creencia sin ver y cuando eso exista, lo verás se hará realidad en tu vida pondré varios ejemplos para que esto se entienda al niño que vive en el interior y le dicen sus padres que la semana próxima irán de vacaciones a la playa ese niño sueña y visualiza sus vacaciones en la playa se imagina lo bien que lo va a pasar y todo lo que desea hacer y lo imagina con emoción de hecho hasta lo observa y sonríe y siente mientras lo imagina pero ese niño el resto de la semana se la pasa concentrado en sus cosas de niño y solo de vez en cuando visualiza o imagina el viaje a la playa pero sin obsesiones porque confía ciegamente en que la semana próxima irá a la playa igualmente si a un niño le dices que lo vas a llevar a un zoológico ese niño apenas duerme las noches anteriores con la ilusión de pasar ese día en el zoo pero el niño es feliz el niño no tiene miedo de que no vayan a la playa o al zoo él confía sin miedos tiene la creencia absoluta de que llegará y mientras tanto vive feliz su vivencia de niño en cambio tú cuando las cosas son poco o menos importantes para ti las consigues de forma fácil como un aparcamiento o cualquier otra cosa cotidiana pero cuando es algo crucial algo de lo que depende tu sustento o de lo que depende tu familia tu casa o tu salud entonces tienes miedo y tienes prisa y dejas de ser feliz dejas de ser feliz dejas de visualizar e imaginar por placer y no consigues no consigues centrarte en el aquí y ahora en el presente disfrutando de cada cosa que haces o que tienes en el momento en el que piensas que no te llega eso que deseas cuando piensas que con todo lo que visualizas y haces no te llega y que está tardando demasiado en ese mismo momento estás activando una nueva creencia de que tarda de que no te llega todavía y con esa nueva creencia estás activando un obstáculo estás activando un freno estás frenando el pedido que tienes hecho al universo y no llegas a recibirlo una y otra vez se retrasará y no lo verás hecho realidad porque tienes activada la creencia de que haces de que haces todo y no llega y si crees que si no te llega es porque hay algo que estás haciendo mal que no estás haciendo bien igualmente activas otra creencia de que algo te falta por hacer con lo cual pones otro obstáculo si vas a buscar trabajo creyendo que hay mucha crisis y que no lo vas a encontrar estás activando esa creencia de dificultad y posiblemente no lo encuentres porque tú mismo has puesto un obstáculo con tu creencia las personas que buscan trabajo convencidas de que hay un puesto de trabajo para ellas les aparece el trabajo olvídate de si lo haces bien o no si lo piensas y te emocionas lo haces bien no pongas obstáculos creyendo esto o aquello confía como un niño para alcanzar el reino de los cielos para alcanzar tus sueños y tus objetivos otro ejemplo sería la persona que quiere un orgasmo y empieza a visualizar imaginando alguna fantasía erótica que le causa morbo a la persona no le importa en ese momento si esa fantasía si esa visualización que está imaginando se hace realidad o no lo único que le importa es lo bien que se le está pasando pensando en eso y lo mucho que se está excitando para conseguir su orgasmo pues de la misma manera tienes que visualizar por placer que eso que deseas e imaginas te produzca placer que te lo pases bien igual que el niño se lo pasa bien imaginando todo lo que va a hacer en sus vacaciones no importa si visualizas 10 minutos al día o media hora o dos horas o cinco horas lo importante es que tú te lo pases bien imaginando eso que deseas y que no te importe si se hace realidad o no de inmediato porque tú eres feliz imaginándolo y si eres feliz es justamente así como consigues vibrar en la misma frecuencia de tus deseos pero debes ser feliz también el resto del día cuando no estés visualizando feliz aunque no tengas salud debes ser feliz y confiar aunque no tengas dinero ni para pagar el alquiler de tu vivienda o aunque te corten la luz o el teléfono por no poder pagar la factura y también debes ser feliz si no tienes dinero para comer y también debes ser feliz si estás buscando a esa pareja que se complemente contigo y aún no la has encontrado porque si consigues creer antes que ver y sentirte pleno y lleno antes de recibirlo es así como vibra para que para que lo veas hecho realidad rápidamente y es justo así como suceden los milagros lo que llamamos milagro es así solo tienes que analizar en tu vida todo lo que has conseguido ya y ver como estabas de obsesionado como te sentías por la tardanza de lo que ya has conseguido analizar eso que ya has conseguido yo utilizo una forma totalmente eficaz para sentirme feliz para sentirme feliz todo el día y atraer vibrar en la frecuencia de mis deseos porque la ley de atracción existe y está aprobada sobradamente por la comunidad científica el electrón actúa según el observador que le esté prestando atención con su creencia el electrón se comporta según la mente y la creencia del científico que lo está observando esto ya es una realidad más que probada por lo tanto la ley de atracción es tan segura como la ley de la gravedad en la que tú sueltas un vaso que tienes entre las manos y por la ley de la gravedad ese vaso se cae al suelo y probablemente se rompe pues de la misma manera si tú piensas y crees algo y lo liberas lo verás hecho realidad por la ley de atracción y el método que yo utilizo para hacer realidad eso que deseo mucho es visualizarlo cuando lo siento de verdad y el resto del día vivo el presente agradeciendo por cada cosa que hago y que tengo la gratitud te hace vibrar valorando lo que tienes te hace sentirte feliz yo agradezco y valoro por cualquier cosa por orinar adecuadamente para no acumular líquidos y tosinas agradezco por expulsar a diario la materia fecal también por eso con regocijo y alegría por eliminar los desechos correctamente agradezco por cada alimento que me como agradezco por ser feliz simplemente agradezco por el conocimiento que recibo cada día mucho de él para transmitirlo en mis vídeos agradezco también por todos vosotros los que me escucháis por mis suscriptores por todos los que veis mis vídeos agradezco también por otros proyectos muy importantes que tengo en mi vida también agradezco por mis piernas por mis manos por mi piel agradezco por mi esposo por el hombre que tengo a mi lado por mi familia agradezco también por el clima cuando sale el sol cuando llueve todo por la casa en la que vivo a todo le digo te amo te amo universo estoy así en todo el día le digo a mi campo cuántico te amo a mi alma a mis enemigos también le digo te amo por haberme enseñado ese aprendizaje por haber sido mis maestros porque gracias a la faena que me han hecho han aparecido cosas mejores en mi vida así que dile te amo a tu deseo a cada cosa que haces la gratitud te sitúa en una situación de felicidad extrema pruébalo y cuando te sientes feliz atraes muy muy rápido más rápido de lo que imaginas atraes tan rápido todo lo que deseas que ni te lo puedes creer procura estar atento a todas las señales que el universo que tu campo cuántico te van mostrando atento a las sincronías que te suceden atento a las casualidades que no son casualidades atento a las ofertas que te llegan para poder actuar en lo que necesites hacer el universo es abundancia la vida es abundancia y le da lo mismo darte una plaza de aparcamiento que es 100 millones de euros o le da igual darte pues tu pareja ideal o tu salud perfecta el único el único obstáculo para que no llegue lo que deseas lo pones tú con tu obsesión y tu amargura y tu frustración no te sientas infeliz jamás deja que la ley de atracción te traiga de una vez por todas eso que llevas tiempo deseando y pidiendo con tu imaginación empieza a sentirte feliz ahora en cada minuto de tu día y cuando imagines hazlo con tanto sentimiento que ni la propia realidad luego cuando lo recibas sea tan bueno como tu visualización vive cada instante como único y sin importarte cuánto tiempo tarde tu deseo en hacerse realidad y cuando deje de importarte porque tienes confianza plena en que te llegará se hará realidad de inmediato como un milagro porque conseguiste desapegarte conseguiste liberarlo y ser feliz con todo lo que haces y tienes en este momento aquí y ahora aquí y ahora si eres feliz ahora atraes todo todo lo que deseas si no eres feliz ahora alejas todo lo que deseas bueno pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida